Entre toma y toma o cuando preparas una toma para hacer, no sé, en cualquier momento, sea una propia definición o sea en este caso musical, pues hay mucho tiempo. Entonces yo me dedico a dibujar monos. Yo dibujo mis monos y algunos tienen que ver con lo que estoy haciendo, otros no tanto, otros estoy preparando lo que voy a hacer mañana o el día siguiente, otros son ya que ya he hecho antes, pero me gusta tener un guión donde todo este material esté incluido. Algunos dibujitos míos, algunas fotos tomadas sobre la marcha, verdad, pero que yo amplio en mi habitación para tener una referencia también de los decorados y sobre todo la escenografía para ver cómo ha ido una, digamos así, una selección de esas escenografías y una evolución de las mismas, o sea que me sirve un poco también a mí como gimnasia mental. Yo es que soy muy optimista, yo pienso que un rodaje como este es una ocasión fantástica, para experimentar y para ver los avances que se han hecho en el flamenco, para probar nuevas cosas y estamos en eso, ¿no? Yo siempre trato de, y lo he hecho también en el cine de ficción, de hacer primero un ensayo, un ensayo previo, grande, de alguna manera saber qué es lo que va a pasar allí, porque a veces no lo sabes con exactitud. Tienes una idea pero no sabes exactamente dónde van a ir los artistas. Entonces, a partir de ese ensayo se empieza a trabajar, ¿no? Yo intentaría montar la película yo mismo, este tipo de cine, otro tipo de películas no, me atrevería, ¿no? Pero esta es donde la música es única, ¿no? Y es la base, la medida de todas las cosas. Hay una guitarra, hay un cantador, o no, ¿verdad? Hay un baile, pero todo tiene una medida, o sea que no es tan complicado, es colocar las piezas en su sitio, ¿no? Pero vamos, yo estoy ya tratando de… Yo cuando ya voy rodando, ya voy montando, ¿verdad? Yo soy un hombre que madruga, o sea, me gusta mucho el nacimiento del día, ¿no? Y, pero, no de ahora, de toda mi vida, ¿no? He tratado de trasnochar poco o trasnochar lo justo para poder levantarme para ver un poco el amanecer, ¿no? O sea que me gusta mucho cómo nace el día, nace la vida, ¿no? El cine engloba todas las cosas unidas que me gustan, o sea que es la única, el único arte que puede englobar todo, ¿no? Porque la fotografía es hermosísima, la pintura también, en verdad, escribir es estupendo, el arte total es el cine, ¿no?